Bienvenidos a Warframe, en el video de hoy les traigo la bill extrema de las 3000 gemelas, un arma que es top en cuanto a secundarias, al margen de que tengan lo que es esta arma, les recomiendo que vean lo que es esta bill, porque realmente es muy pero muy fuerte, asi que ya saben, si estan interesados en lo que es esta nueva bill extrema, quédense porque ya empezamos. Empezamos con los recursos que tengo invertidos en lo que es esta arma, obviamente si hablamos de Endgame hablamos de que tenemos que ponerle un catalizador a las armas que queramos llevar a ese nivel y tiene tres formas agregadas, las tres formas son Madurai, con eso ya tiene los recursos necesarios para que entren todos los modificadores que van a encontrar enestabil, los que no tienen los modificadores Prime todavía quédense tranquilos porque le pueden poner los otros modificadores normales que le van a sacar un rendimiento excelente igual a lo que es esta arma. Algo interesante también es que es un arma que trae Varokiter, para mí es una de las mejores armas que trae Varokiter en este momento, en un momento se farmeaba de otra manera, ahora ya en los últimos tiempos ya se dedicaron a que la traiga Varokiter y otra cosa muy interesante que tienen lo que es las gremlins gemelas en general es que tiene una disposición agritada número 5, para los que puedan llegar a conseguir un modificador para lo que es esta arma de esa magnitud o sea muy buen modificador agritado van a poder conseguir valores impresionantes porque al tener la disposición agritada máxima pueden sacarle un cubo espectacular, así que son detalles a tener en cuenta. Le pegamos una mirada ahora a los valores bases que nos vienen con lo que es esta arma, una cadencia de fuego muy interesante de 8,83, un cargador de 70 balas, un estado del 23%, multiplicador crítico de 1.9, probabilidad crítica de 23%, un cortante de 11,3 y una perforación de 12,7, que son los valores que más hay que resaltar de lo que es esta arma y obviamente va a quedar una muy pero muy fuerte biligría. Empezamos con la combinación de modificadores que llevan lo que es esta bil, donde vamos a empezar primero con los modificadores de 60 y 60, 60 del elemento y 60 del estado, pestilencia de pistola, 60 de toxina y 60 de probabilidad de estado, sacudida, 60 de daño eléctrico y 60% de probabilidad de estado, difusión de cañón, 120% de multidisparo, pacto agurio, 90% más de daño base al arma más la bonificación del conjunto, gambito de pistola prime, 187% de probabilidad crítica, rompe objetivos prime, 110% de daño crítico, golpe de avispa, 220% más de daño y por último torrente letal, 60% de cadencia de fuego y 60% de multidisparo. Esta es una bil muy sólida en cuanto a poderes híbridos se podría decir, tenemos muy buen estado y tenemos lo que es también muy buen crítico, como pueden ver tenemos un estado de más del 80%, un multiplicador crítico de 4,8, una probabilidad crítica de 66, lo cual hace a esta arma un arma híbrida muy fuerte, le pueden poner los modificadores del elemento sin el estado, los de 11 lugares, lo pueden hacer tranquilamente, tengan en cuenta la van a tener que poner alguna forma más y para la cantidad de estado que podemos lograr con esta arma, quizás yo recomendaría más hacerla híbrida, pero lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, igual también voy a dejar algunos modificadores que les pueden llegar a servir para hacer las distintas combinaciones que quieran armar. Otra cosa también es que a esta misma bil la vamos a cambiar y la vamos a hacer de viral también, obviamente vamos a sacar lo que es el modificador de estado y elemento de 60 y 60 de eléctrico y le vamos a poner lo que es el de frío para así formar lo que es un daño viral y tener las dos bilts armadas, una muy fuerte corrosivo y una muy fuerte de lo que es el viral. Vamos a ver ahora cómo salen las pruebas de las dos bilts, tanto la de corrosivo como la de viral, contra variedad de enemigos, obviamente de nivel extremo. A ver. e e e e skills e Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.